¡Brandioso coleadero baile! ¡Brandioso coleadero baile! En el niño artillero, en el niño artillero sombrerete, este 29 de diciembre, 29 de diciembre, 2019, las puertas abren a las 12 del mediodía, como ya es costumbre, un ambiente de primera, con guapas reinitas, amenizando en las dianas, el mejor tamborazo de la región, con tamborazo manda, ¡el mérito! ¡Brandioso coleadero baile! Saludos a toda la raza del artillero, desde aquí el artillero a todo Texas, a toda la banda, Colorado, Califas, Miguel Calzada, Canales, Familia Hernández Canales. Un saludo para toda la raza de Texas. Un saludo para todos los mareadores, que nos vaya bien esta unidad. Un saludo para toda la raza de Texas. Un saludo para toda la raza de Texas. ¡Gracias! 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 a gente que está allá en Estados Unidos Música 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 Bienvenidos al Niño Artillero y suerte a todos los gladiadores Música 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 ¡Los amigos de la Sorprendente! ¡Vamos a esta fruta esta noche para todos ustedes! Mi gente, vengan por aquí, el niño artillero, saludando por allá a la gente que está a caballo, a la gente que está por aquí acompañando, que está pisteando, a la gente que está por allá en casita, los invitamos a que se vengan, ya comenzamos. Nos arrancamos con los temas de ambiente, invitando por allá a las mismas que ya nos están acompañando a bailar, a los caballeros, a zapateles de la noche porque estamos de fiesta. ¡Arránquese, muchachos! ¡Calentando motores, mi viejo! ¡Dice! ¡A mi copa Oscar! ¡Saludos, amigo! ¡Quierda darnos! ¡Quiero para dar un Ernesto, amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí me siento a cantar al viento de regla manzano! Besos que le propusieron al hombro de un desandalo Yo traigo cuatro, dos de San Francisco Román Y ahora que yo disponga usted, señor, don Julián Por las aguas, un verde con un canso río Solo van a coñar los panteros de truquillo Algo llevo y revolvo yo de esos perejillos Llegó cargando de risa todos los de truquillo Bandera de cabrales, se fue el que más se fijó Un tranchete en la agua y pronto se le acercó ¡Aquí me siento a cantar al viento! ¡Aquí me siento a cantar al viento! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento! ¡Aquí me siento a cantar al viento! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! ¡Aquí me siento a cantar al viento de truquillo! Cuando logras ser la sangre, ¿cuál es la opción que te queda? Darle hasta que tome el saludo que nos quiera. ¡Aquí va la policía, güey! ¡Hasta venga, novia, quisiera, comparto! La guerra de radio, sin frecuencia, era parte de mis días. Me acudió a las consecuencias, ¿sabes dónde ven la guía? Siento que me recuerdo la vida. La guerra con el nuevo, adecido de adelantado. La guerra de radio, se la cuento, donde estuvieron en brazos. Y cada guerra donde hace descanso. Cuando logré de las olas, aquí estoy en la barba. Ojalá sea mi historia, y haga el rollo la raza. Cuando logré de las olas, aquí estoy en la barba. Marcelorio. Marcelorio. Saludo al paraíso, preso con los marines, con prensos caballos, a pesar de que era Martínez. Saludo al paraíso, con dirección a Melitías, a el guerrero de esta banque para la milla. Saludo al paraíso, con dirección a Melitías, a el guerrero de esta banque para la milla. Saludo al paraíso, con abalazos, como si fueran los reos, echándose al cabajazo. Saludo al paraíso, con dirección a Melitías, a la barra de San Martínez, en los cientos de una silla. El cuerpo de Calamantes, en su cantada de guerra, la cabeza de Martínez, en la mera colgada. Año de 1900, la misma fecha en que estamos, ya no vi con los Martínez, ahora se les quedamos. Vamos a ir avanzando con más temitos, porque esto apenas comienza, ya se animaron a bailar. Bienvenido, vengase a disfrutar de esta buena música. Amigos de Los Sorprendentes, manda esos sitios. Sí, 28 años. ¡Gracias! 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 Derek ¡Gracias! ¿Que anden a gusto? hay un saludo para todas las mexicanas bonitas guapas que están ahorita en este rodeo bueno pues ahí por favor un saludo para Gustavo que está por allá en el estado de... ¿está de dónde? en Nebraska ah, en Colorado bueno, ya no me acordaba, ya no me acordaba sí, pues que a ver si ya han necesitado todas las chamarras porque está en medio de nieve ¿eh? ¿quién sabe? ¿cerveza? ¿cerveza? no, no, gracias un saludo para mi papá que lo dejé ahí en la calle un saludo para toda la raza de Colorado aquí andamos en el artillero, en el cordilladero un saludo un saludo un saludo para todos los familiares, para todos los amigos, para toda la gente que nos conoce para Estados Unidos un saludo a todos los que no nos acompañaron este año muchas gracias a toda la gente que nos acompañó y esperemos que los años que vengan nos sigan acompañando un saludo un saludo primeramente a toda la raza que nos acompañan aquí y a la raza que no pudo este año ojalá o al otro año aquí nos vemos igual el 29 ya 5 años este... consecutivos con la fiesta el mismo día aquí estamos saludos a toda la familia Colorado, California Colorado, California y toda la gente todos los que vienen del otro lado aquí a divertirse un rato en el artillero gracias un saludo a todas las personas que vinieron aquí a este evento a los ruferos, a los ruferos a todos los que andan en Jesús Hernández Production también y a toda la raza de aquí y Hernández Roleao Rofe también y Hernández Rofe también y Hernández Rofe Un saludo para mis cuñados allá en Modesto, California, para mis jefes, Denver, Colorado, mis compas, Ever, Resendiz, Dario Díaz, Pan Rojas, Denver, Colorado. Bueno, la reata, ahí estamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Llego ese baile y mando a todos para el toro Llego a mi hermano con plata, no se los gano con oro Los tus hijos de constexas, no lo sabes como va Si no me tocas el toro, no me da la jovena Llego ese baile y mando a todos para el toro Sea por el amor de Dios Las tuñas cuarenta y cinco, también quema treinta y dos Alguien mayor para afuera, bastante muy disfrutado Marente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola Y a los poquitos momentos, soy en tiros de mi escola Marente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Y a los poquitos momentos, soy en tiros de mi escola Marente, tú no eres hombre, eres un ocasionado Marente, tú no eres hombre, eres un ocasionado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!